Es mi querido Toño y bueno, si me permiten, déjenme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube. Los datos duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, terror de los fachos en la X antes Twitter. Mi querido Ricardo Sevilla, hay tanto de qué hablar. Por cierto, te voy a pedir un poquito de paciencia si en algún momento inicia el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco del 86 aniversario de la expropiación petrolera, un evento en el que se está llevando a cabo en estos momentos y te pido, por favor, que me tengas un poquito de paciencia, pero híjole, a ver, maestro Sevilla, ¿por dónde le entramos? Hay que entrarle por el toro por los cuernos, mi querido Vicente. Mientras no digas que hay que entrarle por la retaguardia, todo está bien, maestro, por favor, pórtate bien, es lunes. Yo me porto muy bien y sobre todo ahora que es festivo, este día sí hay que conmemorarlo con todo, porque la expropiación petrolera, nada más ni nada menos, he estado recibiendo algunos mensajitos ahí diciendo feliz día de la expropiación petrolera, yo lo celebro por todo lo alto y hay que celebrarlo, haciendo periodismo. Hace rato que estabas hablando de nuestro amigo César Gutiérrez, estaba yo, voy a escribir un hilo, un hilo que sobre el que ya hemos comentado aquí y le dije a César, oye, chécale, chécale ahí porque vamos a hablar sobre un tema de Salinas Briego y el ejército y entonces él me respondió, ya lo vi, está muy bien, está perfecto, entonces lo vamos a subir en un ratito porque tiene que ver con lo que estábamos platicando la semana pasada, el viernes, el tema este del representante legal de Ricardo Salinas Briego, que era subdirector jurídico ahí en Ban ejército, nada más ni nada menos, entonces sobre eso podemos platicar, pero yo quisiera platicar antes que otra cosa, mi querido Vicente Público Memorioso, sobre lo que pasó el día de ayer, domingo. Oye, Ben Char, ¿puedo hacer una aclaración antes de que le entres? Porque ayer tuvimos un buen agarrón en el análisis post-debate chilango, yo dije que claramente había ganado Clara Brugada el debate, pero que yo hubiera querido que noqueara a Santiago Taboada y que no vi un gancho al hígado tipo Julio César Chávez del que no se levantara a Santiago Taboada. Esa es una opinión muy honesta de mi parte, muy personal, pero que no quede duda. La que ganó el debate fue Clara Brugada porque tenía que haber ganado además a Santiago Taboada por knockout, porque va abajo en las encuestas y no lo consiguió. Hago la aclaración porque muchas veces el fuego amigo se viene encima diciendo le estás. No, no, no. A ver, simplemente yo hubiera querido que. Pues que Clara hubiera dejado en la lona al corrupto líder del cártel inmobiliario Santiago Taboada. Hago la aclaración, Richard, porque ayer don Jacobo de Notición Enredos dijo el que no vea que fue una putiza a Santiago Taboada ha de tener algo panucho en el corazón. No, no, para nada. Simplemente con mesura. Creo que podemos esperar un knockout, así knockout técnico de ya paren la masacre, así tipo en el box, en el segundo debate o en el tercero. Ojalá que así se dé. Nada más aclarando, querido Ricardo, para calmar los ánimos de entrada y adelantándome a lo que vayas a decir para no tener que pasar sustos. No te preocupes, mi querido Vicente. Yo también soy bastante arrojado y yo sé que tú eres un cruzado y bueno, justamente por eso no caemos bien a veces con nuestras opiniones, pero no es tiempo ya de andarse con eufemismos, no es tiempo de andarse por las ramas. Hay que decir las cosas clarísimas y ayer la ex jefa delegacional de Iztapalapa, que está aquí muy cerca. Le disgusta mucho Iztapalapa a la oposición. Pues bueno, fue clara y contundente así. Fue muy claro, fue contundente. A lo mejor sí se necesitó desde nuestro punto de vista más arrojo, pero hubo argumentos, hubo tranquilidad, hubo calma y Clara Brugada le propina una primera y dolorosísima derrota a Santiago Taboada, el candidato de la oposición que lució. Usted lo vio nervioso, desatinado, lo llenaron de legajos y legajos de hojas. ¿Quién sabe qué informaciones tenía ahí? Pero sencillamente no las encontraba, no se las enumeraron, no le pusieron claramente ahí. No había forma de que tuviera un pronter. Entonces estaba que se extraviaba en su propia camisa y pues bueno, como usted ya sabe, la noche de ayer domingo se llevó a cabo el primer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y si no se fue al vive latinos, pues entonces latino, vive latino, fíjate, ya me está saliendo ahí el vive latinos, no, nada que ver, pero bueno, igual, igual de negocio que es ese. Bueno, hubo voces distraídas, mi querido Vicente, que dijeron que el gran vencedor del debate fue el sobrino de Pepe Goldenberg, Salomón Chertorinsky, eso dicen, pero se engañan. Salomón de Movimiento Ciudadano no dio el ancho, yo lo vi desdibujado con una participación mediocre, su principal hierro desde mi punto de vista fue insistir en dos o tres momentos en que no lo pelaban, no le hacían caso, ni Clara ni Santiago y eso fue un error porque Salomón pudo haber crecido ante la mirada de quienes no lo conocían, pero decir eso de que aquí estoy y nadie me pela, eso le resta importancia ante él mismo y ante el electorado, que definitivamente ya no lo va a pensar como una opción seria para las urnas, nunca lo fue, usted sabe perfectamente de dónde viene, viene del grupo Nexus, viene, es familiar de Pepe y bueno, por otro lado, aunque personajes compañeros de Leo Zuckerman estén diciendo por ahí que simple y sencillamente Santiago Taboada ganó, yo ahí sí creo que están con el ojo cuadrado. ¿A qué personajes me refiero que son compañeros de Leo Zuckerman? No necesariamente los que trabajan con él en Foro TV, sino los que trabajan ahí en el Pasquín Excelsior. Una de las plumas más anodinas columnistas de ese Pasquín se llama Dian Rueda y él piensa, así lo escribió hoy en ese Pasquín, que Santiago Taboada mostró buenos reflejos para quitarse los golpes que le propinó Clara y la realidad no fue así. La realidad muy distinta a la que imagina la oposición fue que Taboada estaba perdido, desbruculado. Clara le dijo con todas sus letras y eso fue contundente que a ellos se les había caído el negocio del cártel inmobiliario y no se equivoca porque esa es la dura realidad y los afectados por el cártel inmobiliario de Benito Juárez pueden dar testimonio fehaciente de eso. Brugada le dijo a Taboada que hace poco se les había caído toneladas de cemento encima del metro y así es. Ahí están las notas de prensa para quienes las quieran consultar, para quienes las quieran entender y si no, pues ni modo. Ahí está la realidad. Esto no se puede tapar con un dedo. Brugada no se equivoca, Vicente, cuando le dice a Taboada que, pues caray, si no le da vergüenza ser candidato del PRI, del PRI de Alito Moreno, del PRI de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Eso fue oro molido para Clara y una paletada de tierra en el primer debate de Taboada. El candidato de la alianza opositora está en la lona y no podrá levantar el vuelo desde mi punto de vista porque todo mundo sabemos cuál es el modus operandi del cártel inmobiliario. Insisto, ahí están las investigaciones, no solamente de la fiscalía, sino las investigaciones periodísticas. Todo mundo sabe que los panistas que han tenido secuestrada la administración de la alcaldía Benito Juárez, incluso cuando era delegación, se dedicaban a intercambiar favores, favores económicos, favores mobiliarios, inmobiliarios, entre políticos panistas y las empresas constructoras. Eso no es una invención. La gente informada sabe perfectamente que el cártel inmobiliario se dedicaba a jugosísimos negocios. El negocio de entregar dinero o inmuebles a los propios funcionarios a cambio de recibir permisos. Ricardo, Ricardo.